Hola mis amores, bienvenidos otra vez a mi canal El día de hoy es el último video del año Y quería darles a todos ustedes un look que pueden usar esta noche como de última Como de no sé qué ponerme, no sé cómo arreglarme Entonces les preparé este look Está inspirado en un maquillaje que usé para una boda a la que asistí hace poco Excepto que esta vez decidí hacer los ojos súper plateados Porque me parece que año nuevo es la mejor época para usar plateado O dorado o colores como más escarchados y plata Espero les guste mucho y empecemos con el video Para que nos dure el maquillaje toda la noche hasta que podamos decir feliz año nuevo Vamos a utilizar una prebase o primer en todo nuestro rostro Vamos a aplicar una base que sea con un cubrimiento más fuerte de lo normal con una brochita La vamos a aplicar en todo nuestro rostro y la vamos a difuminar muy bien Y por qué no vamos a bailar mientras que no la aplicamos Ya que estamos preparándonos para celebrar año nuevo Vamos a pintar nuestras cejas empezando con un lápiz Y haciendo líneas a toquecitos Para darles más definición Este color se puede ver muchísimo más claro que mi color de cabello Pero es que si algunos se han dado cuenta en las fotos Me pinté el cabello Por eso este ya es casi mono Para que combine con mi nuevo cabello Aplico difumino con el cepillito que viene el lápiz Y encima decidí aplicar un color café Que es el café medio de esta paletica Que es la misma paleta para pintarme las cejas que yo tenía La relleno y les doy más forma Y nuestras cejas quedan súper perfectas Vamos a empezar aplicando un primer o una prebase en los ojos Para que las sombras nos duren toda la noche Con una sombra color crema Con brillitos Vamos a iluminar la parte interna de nuestro ojo La vamos a aplicar solo en la parte interna del párpado móvil Ahora como base del resto de nuestros colores Y para darle más definición a nuestro ojo Vamos a aplicar en la cuenca o pliegue del ojo Un color cafecito Uno o dos tonos más oscuros de nuestro color de piel Esto le va a dar muchísimo más definición al ojo Y nos va a ayudar a difuminar los colores que apliquemos encima Ya que vamos a crear una especie de smokey eye Vamos a iluminar nuestras cejas con un lápiz color carne Y luego vamos a empezar a pintarlo debajo de nuestras cejas Y con una brochita simplemente vamos a difuminar Vamos a volver a pasar la brochita con sombra café Para seguir difuminando y que se mezclen los dos colores Y no nos queden líneas fuertes Con un color café oscuro que tiene brillitos Vamos a marcar muy bien nuestro pliegue o la cuenca de nuestro ojo Y vamos a empezar a crear una forma de V en la parte externa de nuestro ojo Ahora lo que vamos a empezar a hacer es como un buen smokey eye Vamos a empezar a difuminar, difuminar y difuminar Con una sombra negra vamos a repetir el mismo paso Esta vez concentrándolo solo en la parte externa de nuestro ojo Y vamos a volver a crear una V esta vez más pequeñita Vamos a seguir difuminando muy bien Hasta que no se vea ninguna de las líneas Esto como siempre es de mucha paciencia Entonces vamos a difuminar, difuminar y difuminar Vamos a delinear nuestros ojos con delineador de gato sencillo Con un delineador en gel Como siempre empiezo con una forma básica Y luego simplemente le hago la colita Vamos a cubrir nuestras ojeras con un corrector como color naranja Lo vamos a aplicar en toda la parte de abajo de nuestro ojo Luego decidí difuminarlo con un poquito de corrector líquido encima Este clip, perdón, me quedó un poco fuera de poco Pero espero puedan ver Que lo único que hago es aplicar encima con la brochita Y difumino con la brochita de la base Ahora sello todo con unos polvos translúcidos Para que no se nos vaya a correr Y termino los ojos abajo un poco más fuertes Haciendo una línea de delineador en gel Un poco más gruesa de lo normal Delineo los ojos por la línea de agua también con negro Para difuminar esta línea Vamos a aplicar la misma sombra café con brillitos Y vamos a difuminar muy bien Esto le va a dar como más impacto a nuestro ojo Y lo va a hacer ver más simétrico Pueden dejar el maquillaje ahí O como toque final yo decidí agregar plateado Porque se me hace que el plateado es el color perfecto para el año nuevo Entonces decidí aplicar como un color plateado Tirando más a blanco con una brochita En toda la parte interna del ojo Luego difuminé un trismaz con negro Y por último para terminar decidí aplicar más plateado Esta vez este plateado tiene una especie de tono azul Más como más frío Y lo apliqué con una esponjita para darle muchísimo más intensidad a nuestro ojo Por último apliqué muchas capas de pestañina Y si quieren, esto es opcional Apliqué unas pestañas postizas Yo tengo un video que les dejo como siempre en la parte de abajo Para que puedan aprender a ponerse pestañas postizas Ahora para terminar nuestro rostro Volví a aplicar un poco de polvos translúcidos por todo el rostro Y unos polvos bronceadores para darle más dimensión al rostro Decidí para este look aplicar rubor rosado Yendo más a tonos fríos Ya que se complementa muy bien con el plateado Y para los labios decidí aplicar un labial como color morado Muy 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 subido Y encima un brillo color nude Para bajarle los tonos cálidos y ponerlo muchísimo más frío Bueno hermosas y hermosos si algún hombre está viendo Eso fue todo por el video de hoy Eso fue todo por este año Este fue mi último video, mi último video del año Espero que este año las haya y los haya tratado muy bien Espero que hayan cumplido más que la lista de todos los propósitos que uno se hace Que hayan cumplido sus sueños O que estén un paso más cerca a cumplirlos Espero que hoy piensen como en todo lo que pasó En todo lo que vivieron en este año Y sea una forma como de cerrar el año Cerrar como un ciclo que se acaba hoy Les deseo lo mejor, lo mejor, lo mejor para el próximo año que ya empieza mañana Les quiero dar las gracias a las 234 personas que ya se suscribieron Ya somos, cada vez somos más En verdad muchas gracias por creer en esto Yo la verdad soy muy feliz de hacer estos videos Me divierto mucho, me río mucho, es mi vida, se volvió mi vida Ya llevamos... Ya mañana se cumplen cuatro meses y no podría ser más feliz Entonces de mi parte les mando un abrazo enorme y un beso grandísimo Les mando todo mi amor En verdad gracias por haberme apoyado, gracias por haber estado conmigo Y espero que el año que viene estemos más unidos y más unidas Seamos uno, ustedes y yo Por favor antes de que se acabe el año no olviden suscribirse Aquí arriba les dejo el link aquí arriba para que lo puedan hacer Y les dejo aquí abajo una selección de los videos más populares de este 2014 Que subí en mi canal de belleza Pronto les tendré una sorpresa y les iré contando todo sobre eso Este año vienen muchas cosas más nuevas Más bien les tengo preparadas muchas sorpresas Entonces empecemos este 2015 Empecemos este 2015 con toda la energía del mundo Vamos a ser el año que viene del mejor... Vamos a ser del año que viene el mejor de todos Entonces les mando mil besos Y nos vemos muy pronto con un nuevo video